Evangelio de hoy martes 25 de octubre del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a qué se parece el reino de dios con qué podré compararlo se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas y dijo de nuevo con qué podré comparar al reino de dios con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa hoy jesús nos pide dos cosas primero orar por todos los católicos del mundo que día a día se esfuerzan por cambiar y transformar el mundo y segundo es que no nos cansemos de dar buen ejemplo a todos los niños para que el reino de dios siga creciendo esa es la enseñanza del día de hoy pequeñitos no olviden hacer su oración y portarse muy bien nos vemos mañana bye bye